No hace falta que me diga una nueva mentira Voy de la arena de mis ojos la que me cubría Y ahora puedo ver y me vuelvo a creer Todo tiene razón, tú no vas con la santidad Porque eres así, si todo te lo dicen Seguí mi vida, te llegué mi alma Tu boca fue la trampa para el corazón Me planto y digo basta, hoy te digo adiós Oh no, ya no puedo vivir así Con mi mente pensando en ti Tú me haces mal Sé que tú vas a llorar por mí Y vas a quererte morir Tú me haces mal No hace falta que me diga una nueva mentira Fui de la arena de mis ojos la que me cubría Y ahora puedo ver y me vuelvo a creer Todo tiene razón, tú no vas con mi amor Porque tú eres así, si todo te lo dicen Te entregué mi vida, te entregué mi alma Tu boca fue la trampa para el corazón Me planto y digo basta, hoy te digo adiós Oh no, ya no puedo vivir así Con mi mente pensando en ti Tú me haces mal Sé que tú vas a llorar por mí Y vas a quererte morir Tú me haces mal Tú me haces mal Tú me haces mal Tú me haces mal